Música Mi nombre es Natalia Silva Furlani, trabajo en el área de investigación y desarrollo de tecnologías para la agricultura familiar de la región de Cuyo y hoy les voy a presentar un poco en qué estoy trabajando recientemente. Música Actualmente estoy trabajando en un programa municipal denominado San Martín Agroecológico que surgió en la pandemia y que lo que busca es que los pobladores locales, trabajadores y trabajadoras rurales comiencen producción de hortalizas agroecológicas en suelos que antiguamente no estaban cultivados para autoabastecerse y para generar en el corto plazo un mercado de alimentos agroecológicos. En el marco de este programa municipal de desarrollo de la agroecología, lo que venimos trabajando, uno de los pilares más fuertes, es la producción de bioinsumos. Entonces, por eso, es así, miren, sacarlo de arriba. Los bioinsumos son biopreparados locales que lo que permiten es generar una nutrición en el suelo y una fortaleza en las plantas, proveerles sanidad ante plagas o enfermedades y para obtener niveles de rendimiento que nos permitan aumentar la sostenibilidad de las producciones. Lo que buscan los biopreparados es incorporar en el suelo una gran cantidad de microorganismos, materia orgánica y minerales y para ello se basan en aprovechar los recursos que hay en el lugar. Y bueno, y yo no sabía si seguirlo volteando más veces. Sí, sí, cuando está muy caliente hay que darle la vuelta. Los primeros tres días, como vos me dijiste, tres veces. Dos veces o tres veces. Dos o tres veces. Yo le he hecho tres. Y fíjense que lo de ahí al medio no se está volteando. Ahí tiene que darle trabajo. Otra vuelta. Porque se tiene que cortar bien la fila cada vez. Compostamos e incorporamos en el suelo o preparamos líquidos que van a ir por el sistema de riego o directamente son asperjados sobre las plantas. Está frangado el pico pero no... Sí. Bueno, estamos acá. Sí. Con esta carita podemos estar. La manera en que tenemos de hacerlo es comunitaria. ¿Qué significa esto? Que no son preparaciones individuales o que están dentro de un laboratorio sino que lo hacemos directamente con las personas en sus campos probando distintos materiales. Y también lo que nos interesa es registrar el proceso en que se preparan para identificar aquellas tecnologías que nos hagan falta para facilitar estas tareas. Entonces aquí como trabajadores y trabajadoras de IPAF lo que hacemos es acompañar el proceso de organización de la producción agroecológica, potenciar el uso de los bioinsumos y principalmente identificar esos requerimientos de maquinarias que harían el trabajo más aliviado y que harían posible instalar estos modelos de producción agroecológica. Gracias por ver el video.